La Palabra del Señor Nos regala el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, de los versículos 1 a 12. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos, es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por motivo de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo, dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, este evangelio nos habla hoy de Juan el Bautista. ¿Y cuál es el mérito de Juan el Bautista? Pues es su fidelidad a la verdad. Por ser fiel a la verdad, Juan el Bautista prefirió ser matado, degollado, pero no dar pie a la mentira, a la falsedad o a la facilidad. Simplemente dice, no te está permitido tener a esta mujer. Eso lo condujo a la muerte, pero fue fiel. Qué bueno que nosotros fuéramos fieles. Hoy celebramos la memoria de San Ignacio de Loyola, un hombre maravilloso dentro de la historia cristiana. Un hombre que es protagonista de una gran conversión, pero desde que se convirtió, desde que conoció a Jesús, entonces empezó un camino de hacerse cristiano. Y cuando empezó a leer las páginas del Evangelio y luego las vidas de los santos, se preguntó, y lo que estos y estas han hecho, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y comenzó una historia de santidad. Él creó un lema que es bastante hermoso, todo a mayor gloria de Dios. Que este fin de semana lo vivamos en la mayor gloria de Dios, dando gracias y glorificando al Señor. Que Él te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.